hola muy buenas bienvenidos al canal de w estamos en farmysimulator 2017 estamos aquí estaba pensando para variar he estado leyendo que si aras el campo se gana un 10% más de cultivo y tal y cual estaba pensando en en hacer una prueba a ver si es verdad en hacer una prueba y un campo no es igual el que sea me da igual por ejemplo podría ser el 14 que lo vamos a lo vamos a cosechar ahora mismo cosecharlo ararlo luego si nos deja con esta máquina sembrarlo y recogerlo bueno no lo recogeremos ahora y veremos cuánto saca y luego lo hará lo hará lo y lo sembramos y a ver cuánto saca quiero hacer una prueba vale así sí lo vamos a hacer así a ver el 14 al 14 puedo ir por aquí verdad tardaré más tardaré menos puedo ir por aquí sí hay sitio para esta máquina sí eso sí sólo tengo un tractor para el arado que tengo el arado que tengo pide 140 caballos y sólo tengo uno que lo pueda hacer que es el que está sembrando así que nos viene bien porque dejaremos la sembradora engancharemos el arado y una vez que haremos todo le soltamos el arado le enganchamos la sembradora si nos deja si no lo deja pues alquilaremos una sembradora o compraremos pues seguramente alquilaremos para probar para probar alquilaremos sería lo lógico que vas a comprar sin saber vale aquí hay que esperar ahora vamos a vaciar la cosechadora aquella vamos a dejarla todo a cero para hacer una cuenta exacta para hacer una cuenta real voy a ver si gana un 10% más de de recogida de cosecha vamos a vaciarlo no sé ni lo que hay plantado eh... trigo he plantado trigo ¿verdad? nosotros nos llevamos aquí girasol vale vamos a abrir un poquito porque poquito vamos a ver que hay plantado trigo ¿verdad? sí trigo trigo... trigo no me tría... eh... trigo... caña de azúcar vale está vacía pasa que el trigo... el trigo es un poco puñetero ¿por qué? porque sale mucho... de normal sale mucho trigo entonces es un poco... pero bueno lo haremos así ya está total en este remolque eh... entra bastante nos va a entrar todo de golpe así que bien... planta... eh... ahora la cosecharemos el trigo cuando... cuando salga luego volveremos a plantar trigo bueno cultivaremos... lo que os acabo de decir cultivaremos... o sea... araremos... haremos... es que no sé cómo se dice... arar... es arar pero... araremos... pasaremos... pasaremos el arado... no el arado no... ¿qué leches el arado? el cultivar... podemos arar también... si aramos... cultivamos... y sembramos... eso sería la polla ¿no? eso sería la hostia... pero arado no tengo... arado no tengo en el... creo que no... yo diría que no... yo diría que no... yo juraría que no... ti eraito... ti eraito... ti eraito... ti eraito... ti eraito... pero es que si aramos... cultivamos... y sembramos... Sería la hostia Este es el cultivador Este es el que quiero pasar No sé cómo hacerlo, la verdad es que no tengo nada preparado Se me ha ocurrido ahora Se me ha antojado ahora el hacerlo Lo voy a bajar para allá Lo voy a llevar mientras aquel Termina Y le voy a poner a 120 para que vaya a crecer Vamos a llevar este A los campos, al 14 Al campo 14 Estoy pensando si arar o no arar Lo de 30 euros Pago de salario Lo veo a la mitad Porque tengo el temporizador encima Lo puse el otro día, lo moví el otro día Y ahí me estorba que te cagas Pero bueno Vale, hay que cambiarle el cabezal a la cosechadora Ahora que me fijo Ahora que me acuerdo Me cago en 10 Y me estoy ahí con el de la ginásola del maíz Estoy todo flipado ahí Que no, que sí Que sí que puedo con este Que sí Que yo lo paso Como sea No sé que no, compañero Este lo voy a dejar Lo voy a dejar allá Señal, señal Pan A mí me gustaba cuando se caían ¿Qué? ¿Qué gusta eso? Vamos a ver este más verde Que la noche Ahora Volvemos a llevar este pañal Mira, este ya ha crecido ¿En serio que hay aquí? Pues igual cojo ese ¿Qué hay en el campo 19? Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo Trego Pues espera Voy a coger Voy a cambiar el cabezal Pues voy a coger el 19 ¿Qué más me da? La única pega Es que me acuerde yo De que Eh, para, para Pues sube, sube Sube el tiempo Que tienes aquel lado A un verde Y ahora le he quedado Una vez Eh, que me acuerde yo De hacer las cuentas estas Porque no sé si nos dará tiempo Hoy De haberlo todo hecho Hombre, podríamos Dedicarnos Solo y exclusivamente A hacer esto A hacer la cuenta esta Le damos a la V A la G y a la V Que nos baje el arao Para que no pegue golpe Bueno, el arao El cabezal, perdón Ya estoy con el arao Ya metido en la cabeza Pues igual Igual cojo Igual adquiero un arao Bueno, no, no He dicho que iba a hacer Primero con el ultimador Si noto Diferencia Si noto Diferencia Lo hacemos Lo hacemos Probamos también Con un arao E igual Voy a darle caña Voy a llevar este Este lo voy a llevar Para arriba A su sitio Este es el de los árboles Este no nos va a hacer falta Este es el chiquitito Bueno, el chiquitito El chiquitito es el de las ovejas No, 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 no Exactamente Este no nos vale Para el cultivador Nos pide 140 caballos Que sí que lo puedes hacer Sí que El tractor sí que lo puede hacer Pero Sí, pero no Le pide Pide 140 caballos Iría Iría más lento O igual no haría el trabajo Igual de bien O Es una chorrada Pero porque hacerlo Lo hace Lo que pasa es que Yo creo que le cuesta más Creo que le cuesta más hacerlo Pero bueno Por hacerlo En principio sí Pero bueno Tenemos el otro grande Que el otro grande Es de El otro grande Sí que nos permite hacer Tiene 140 Anda justito 148 Caballos Justito anda Pero Pero de sobra Estaba pensando Ahora cuando Entraba Estaba pensando Si comprar Un tractor Yepa Ahí va que vuelco A tres ruedas Ahí Y ahí también Vale Apargado Tú has acabado Tú has acabado ¿Verdad? Pues tú ahora Ciérrale La sembradura Y vamos a enganchar El cultivador Si veo Si veo que hay mejora Que hay más cantidad Empezaremos a pasar Haremos una tercera Bueno Podemos hacer una Segunda prueba Con Arado Un cultivador Algo Bueno es cierto Que con esta Sembradura No haría falta Pero Si nos Mejora Cogeremos Otra Igual Más grande Que la hay Que las hay Hay las grandes ¿Cómo va este campo? Vamos a estar verde Me cago en la leche Que la han dado Vamos a meterlo a 120 ¿Cómo le quedará? Para ponerse todo amarillo Este tiene 6 metros Vale Bueno Tiene como la sembradura No La sembradura También tiene 6 metros Por ahí Lo iba a hacer yo Pero bueno Le he dejado que lo haga él Porque esto estará ya Para vaciar Vale Ya se ha hecho el campo ¿No? Me parece que sí Sí Vamos a bajar A 30 Vale Le dejamos que de la vuelta Y descargamos Y como tenemos El cambio de acero Pues lo vamos a ver Enseguida La cantidad Lo apuntaré El miedo que me da Es si me acordaré La siguiente partida De todas formas ¿No nos da el tiempo hoy o qué? Bien Si se te lo haré ¿Por qué me cambia el color que me está sembrando? No, no puede ser que me esté fertilizando, ¿no? No lo sé. Tenía que haber ido al otro lado con el camión. Gran demanda de conza. Bueno, hay que ver la gran demanda, ¿cuál es? Porque hay a veces gran demanda que es inferior a lo que... Vamos a ver, vamos a echar un vistazo. Voy a mover ahora esto. Lo voy a poner aquí. A ver, gran demanda de conza, 1200, gran demanda. Y me están dando 1300 en bajada. Gran demanda. Anda ya, chaval. ¿Qué te quieres o qué? Mira, va a 20 por una, tío. Voy a bajarle la velocidad. Porque igual nos pilla la máquina, igual nos pilla la otra. 15, 16, 16... Y va a 20, 16... En la otra, ¿cuánto va? En la cosechadora va a... A 10. Sí, pues igual está... Esta está muy rápida, creo. Vamos a dejarla así, a ver qué tal. Vale, llevamos 9000... Estaría guay, mierda. Podría haber dejado el otro tractor... Y habría pasado... No tengo otro tractor que por aquí. Sero. Este. Voy a sembrar con este. Estamos cogiendo trigo. Así que hay que plantar trigo. Lógicamente. Eso es. Así hacemos las tres... Fases. A la vez. Y así va creciendo este... Este está de velocidad a 10. A 9. Ahora a 10. No sé cuánto podrá. No creo que pueda... No sé cómo andará esta de caballos. Pues anda bastante bien, ¿no? 16... Vale. ¿Cómo andas? Cuatro mil. Vale. Lo voy a hacer... Lo voy a empezar a... A cosechar yo. Apagar la luz, bariluz. Esta máquina ahora mismo va a la máxima velocidad. No, no, no va más de 10. Hay algún bot que van bastante más rápido. Pero no es... No es real. Hay que... Intentar... Por eso quiero... Por eso quiero meter el cultivador. Porque la sembradora... Me hace todo un trabajo, tío. Y me da un poco de rabia. Pero bueno. Tenemos 7.000... Voy a ir acercando el camión. No va a salir cara a la jugada esta. Porque está todo... Estamos con 3 tractores. Bueno, con 2 tractores y un... Y la... Y la cosechadora. Y... Pagando sueldos. No va a salir cara a la prueba. Pero igual no sale rentable. Más adelante. Ya venimos aquí. ¿Qué creéis? ¿Que saldrá o que no saldrá? Yo la verdad es que no lo tengo nada claro, eh. Pues voy a quedar allá para ir. No, gracias. Vale, ya está. 19 toneladas de trigo llevamos ya. La verdad es que trigo y cebada sale... No pasa nada. Sale mucho. Paga poco, pero sale mucho. Es... Vale, ¿cómo vamos por aquí? Cultivador. ¿Te comes a la cosechadora o...? Más o menos va bien. Vale. Vale. La sembradora... ¿Dónde estás? Que no te veo. Esta no la tengo asignada. Esto la tengo que buscar manualmente. Esta va bien también. Es que esta hace... Hace... Creo que ara, cultiva... Fertiliza... Bueno, abona. Abona... Y siembra. O sea, te hace... Tres, cuatro funciones en una. Que es una chétala. Es una chétala. Y quisiera... Quisiera, por lo que veis, pues empezar a pasar al cultivador y tal y cual. Incluso igual... Eh... No. La siguiente prueba... Haré... Araré. Pasaré el arado. Hacemos una... Araré. Cultivaré. Sembraré. Plantaré. Todo acabado en E. Vale, ¿cómo vas tú? ¿Vas bien? Sí. Estoy aquí de Terrataliente, tío. Voy a limpiar estas cochinillas pegamosos. A ver, compañero. Aclárate. Uy, es que marranal. Sí, sí. Lo que yo te diga. ¿Qué marranal tenéis aquí, tío? Compañeras. Hostia, hay que echar de comer a estas, eh, tío. Estas... Están ya con la comida justita, eh. Vale, aquí ya va bien. Esta va bien. Y esta va bien. Vale, va todo a la distancia correcta. No se pilla una a otra. La prueba del algodón, vamos a hacer. Lo pintaré. Ahora, ¿dónde lo voy a pintar? Otra hoja más. Otra hoja más, macho. Tengo aquí hojas. Hombre, las tengo bien ordenadicas y tal, pero... Tengo aquí un paquete de hojas. Entre el Eurotrack. El Farming. Que en Farming tengo... El Eurotrack tengo varias hojas. Del Farming tengo otras varias hojas. Solo. A ver, Farming. Capo 19. Trigo. Se... Cantidad... Sin... Cultivador. Sin cultivar. Ese cultivador Vale Y aquí pondremos Lo mismo Pero con Cultivador Y voy a hacer una tercera de Arado Cultivador Una tercera Y aquí voy a ir apuntando las cantidades Pam, pam, pam Y a ver, a ver lo que pasa Bueno, que hacer ello Que no te enteras Papier o no Capri Me está dando mal la vuelta que Hostia, me tengo ya casi llenado A ver, no sé si he sido bien Mmm, ¿me llenará? No, yo creo que sí que le dará tiempo a Es una gozada Es una gozada, es una gozada ver ahí las tres máquinas trabajando, tío Espera que no me vaya Uno aquí, el otro allá Este campo... Uy, para que me voy Este campo 19 al final Es grandecito, eh Está muy bien Para empezar Para empezar está muy chetado Es grandote para empezar 9000, para Vamos a acercar el camión Vamos a acercar el camión Vamos a ponerlo en el otro lado Aquí Venga, ese farmir Ahí, ese farmir Ese, un otro Que se note Cuidado Que el otro Va, que le doy Que te os va Da, da, da Anda, anda, anda Alza Este remolca Seta largo Es un poco collazo Pero claro Tendrán Una de kilos Que te cagas Está Vale, llevamos 23 24 26 28 30 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 31 A ver, vamos a ver ¿Está vacía? Sí, está vacío Vale, pues 31 No sé cuántos Ahora mismo lo apunto A ver, quítate el medio Chicos Sí ¿Dónde vas? Si el campo 14 está al otro lado No, sí, ya iba bien Ah, no, ya iba bien Ya iba bien Iba bien Vale, pues ya tenemos la cuenta 31 Y pico Ahora mismo lo apunto Y Hemos gastado en Pago de salarios Lo que no está escrito Vale, a ver 31 288 31 288 Vale Apuntado Este le vamos a subir la velocidad a tope Ahora Y a este Ah, no Que no lo tengo activo A este también Aunque este no No lo va a subir Este máximo que tiene 16 Este cultivar Este Esta sembradora puede ir a 19 Lo que pasa es que El tractor no tiene fuerza suficiente para ir para ella Yo creo que es eso Porque aquel Aquel tractor la lleva a 19 Que es la velocidad de la sembradora Porque la sembradora cuando bajé el mod Ponía que la velocidad era 20 Vale Pues A ver que tal Ah, bueno, vale Me ha dejado sembrar Uy, quita, quita, quita el camión Me ha dejado Sembrar Así que no hay problema Aunque las Aunque la sembradora también Cultive Vale Ahora estoy en todo el coñetero medio Esa hilera de aquí La he dejado sin plantar En serio Pues habrá que plantar Para que no haya Vaya, hombre Yo Igual que en el Eurotrack Igualito Vale Pues Igual Subo la velocidad Ahora para que vaya creciendo el campo Aunque Es que ya llevamos media hora Llevamos ya media hora, tío Mira que nubarrones Ahí en el fondo Me cabe Va a llover Va a llover Problema Bueno Que es Lo único problema Que se para la sembradora Va a llover Aunque bueno Arriba no hay Ninguna luz Lógicamente Mira Ya ha crecido La primera fase Lógicamente Se tarda más Porque estás pasando Pasando tres máquinas Cuesta un poquito más Pero Si se recoge más Hombre Tiene que ser Tiene que ser Una cantidad De decir Por ejemplo Hemos cogido Hemos cogido ahora 31.200 Para que sea rentable Tiene que ser una cantidad Mínimo Mínimo 45.000 De 31.000 a Mínimo 45.000 Si no No merece la pena Porque estás gastando Un montón de En combustible En combustible no Perdón Bueno En combustible también Pero en En salarios Estás gastando Una pasta en salarios Tiene que ser Cantidad que digas Hostia Merece la pena ¿Cómo pasa el cabrito? ¿Habéis visto Como de malde pasa esto? Que bueno 10 Ponte bien Leches Se deja Siempre Una parte Sin hacer Yo no sé Por qué Los cacharros Pedir para atrás O la hostia Ahí Apégate bien A la derecha Si te da De sobra Míralo Míralo Como le da De sobra Pulvaneda levanta No va a llover al final ¿No? Mejor ¿Dónde vas? Encanta Mañanas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A tope de power Vamos a vaciarlo Vale Hemos dicho Hemos apuntado bien ¿No? 31 288 Vale Campo 19 Vamos a vaciar este Para, para, para Taitú Para Vale Que se va haciendo Total Tenemos Tenemos Tiempo de sobra Tiene que ser Ya os digo Tiene que ser Cantidad Cantidad Que merezca la pena Si no Para Para 5.000 más No No merece la pena Tiene que ser Una cantidad Sustanciosa Déjame salir Para que luego Puedas girar Tu cabezón Vale Aquí el campo Ya lleva La segunda fase Y la primera Vale Tú aquí Las ovejas me preocupan Me voy a echar de comer Me voy a echar de comer Tío Aunque tienen Pero Cuesta nada Estamos a 120 Y se ha gastado Bastante Mira, mira, mira Cuesta Se ve Se ve el fondo Del Comedero Claro Ya te voy a echar Toma Hasta arriba Hasta el borde Y agua Claro Agua también Por supuesto Cuando desenganchéis Tened cuidado Mirad el dibujito De abajo A la derecha De desenganchar Lo que queréis Porque tenemos Tres Tenemos tres cosas Enganchadas Por así decirlo Entonces hay que mirar Si no Se te empieza a caer La pala El brazo Y no sé qué Y desenganchas Todo Pero no lo que quieres Ahí Uy, estaban secas Estaban secas ¿Ves? Tiene que estar En blanco Abajo a la derecha Veis el tractor Veis que tiene Yo si cambio Veis el blanco Como cambia ¿Ves? Porque tenemos Uno El Este El El tanque de agua Dos El brazo Y tres La pala Tenéis que poner El blanco Es el que se desengancha Si no Se os empezará Se os empezará A caer el brazo El La Cazo El La posada Os digo Porque a mí me va a pasar Muchas veces Y acaba chino Al final Chino Mandarino A ver Tú Cuatro mil Tú ¿Qué? Acabas hoy ¿O cómo vas? ¿Cómo estás? Pero si no tienes nada Compañero Grande banda Molino de Conza Cuidado eh Que es la segunda Demanda de Conza 1500 Vaya basura Tío No Nos vamos a centrar En lo que estamos haciendo Aquí te ha dejado un hilillo Y allá Allá también Allá me jode Porque si el hilillo No, no No lo voy a tocar Tiene que haber tocado antes Es que si lo toco ahora Se va a quedar Si lo toco ahora Van a quitar Lo sembrado Mira ya ha crecido El hilillo ese Amigo Bueno aquí vamos a sembrar Igual que siempre Ya vamos a ver Si compensa Entonces haremos Todas las fases Pero si no Nada ¿Cómo vas tú compañero? Estoy sembrando Trigo aquí Y tenía que haber Sembrado otra cosa Pero bueno Da igual Bueno Ya estamos Ya estamos Ya ves tú Cómo se pone Para coger En vez de coger Por la mitad Se pone ahí Vale Este vas a ir tú Ahora Al campo 20 Oh yeah No No vas a ir Al campo 20 Te vas a quedar Por aquí Dale a vuelta aquí Y vamos a vaciar Todo Posechadura Y el reloque Lógicamente Para ver la cantidad real Si, si A ver si le daba A lateral 3 A ver que tal Yo creo que lo vamos a ver Este camino Estoy bastante Intrigado Intrigado con el trigo El trigo Me intriga Para Me rompes Tú Me rompes el árbol Digo El cabezal Váciate Tenemos bastante trigo El remolque Uh Con la tontería La prueba La prueba Esta y prueba El otro Se nos ha llenado El remolque Siete Por Otro No Pero hemos Treinta y cinco mil Uy No No cabo Ni cabo Ni quepo Uy Justo Me he pagado La duda Está de susto Pues igual La metodo Está ya aquí Que vaya haciendo Nos queda Una fase Allá Nos queda No Dos Dos fases Nos quedan Dos fases Esto está Esto está Esto está Colaboró Abonado No le veo bien Esto está Abonado Tío Estoy seguro No las tengo Todas conmigo Que más se ve Tío A ver Me lo doy Ya aquí No No me lo dice Mira le queda Una fase Dos fases Tres fases Puf No me gusta Muy verde este Nunca mejor dicho La otra Como va un poquito Más despacio Si tuviéramos Una Sembradora Más grande Nos haría Pa Pa Y en dos Viajes Te lo hace Crecería todo Más grande Más En menos tiempo No que crezca Menos tiempo Si no Más trozo Crecería En dos veces En vez de crecer En una Dos Tres Cuatro veces Crecería En dos Joder Tío ¿En serio? Vale Voy a ir cogiendo Ya no puedo Aún más Vamos a retirar 512 ¿Hemos pagado El préstamo? No nos ha cobrado El préstamo Sí El préstamo No está pagado Que yo sepa No Debemos 120.000 Vale Vamos a ver Si es verdad Que esto Es mejor Vamos a vaciar El camión 48.000 O sea Que hemos hecho 7 pasadas 7x7 49 Para Para Este remolque Tiene una capacidad De 70.000 Y es un mod Para que le interese La verdad es que está bien He tenido remolques Más grandes He tenido un remolque Igual que este Que cargaba 150.000 Lo bueno de este Que puedes enganchar Todos los que quieras Puedes hacer El trenécito Y esta voy a ir La verdad A ver ¿Cómo vas tú? Vale Tú estás en este campo Que no tiene nada que ver Vale Y aquí 5.000 5.000 5.000 10.000 15.000 20.000 Joder Yo juraría Que esto No está Esto no está Esto no está Fertilizado Esto no está ¿Cómo se dice? Leches Abonado Yo diría Que esto no está Abonado Esta prueba no es valida Esta prueba no es valida Me juraría que no Tío Me cago en 10 Esto no está No está volado Esto Aquí de colla Esto no está volado Esto no está volado Compañero ¿Qué pasa? Que cuando cultivo Como esto no cultiva No Abona ¿Qué hago? Cojo una de estas Seguro ¿Qué vale esto? 6.000 ¿Alquilo? No Lo voy a comprar Total Eso 6.000 Tampoco es Este es el 14.55 ¿Qué vale esto? Me cago en 10 14.55 ¿XL? Sí Sí El 14.55 Me cago en 10 Eso no está Yo diría que no Igual he metido la pata Pero Yo vamos Yo juego lo que queráis Aunque no está Eso Está bueno Es que se nota Se nota El color Se nota Lo vamos Lo vamos A saber Enseguida Creo que 10 Colorado ¿Qué pasa? Que al cultivar La sembradora La sembradora Tenía que haber Fertilizado el campo Al sembrar Y creo que no lo ha hecho Pasa que la prueba No va a ser válida No va a ser válida Porque hemos 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 cultivado ya Una cantidad Que fallo ¿Ves la diferencia de color? Mira ¿Veis? ¿Veis cómo no estaba? No, para allá No, para allá Para el otro lado Sí que está Sí que está Tío ¿En serio? Sí está Sí Vale Eso es buena señal Vale Mola ¿Veis la diferencia De color? Yo estaba Súper bosqueado Pues oye Si está mejor Mira La prueba es válida Bueno, ya veis La diferencia De colores Es brutal ¿Veis? Pues tío No le veo No le veo yo Aquí Diferencia de colores Pero bueno Oye, no, no Mejor, mejor Si está Por mí Perfecto Mira Eso es lo que Eso es lo que hemos agarrado Eso quiere decir Que estamos haciendo La prueba bien Sí, sí Mira Ahí se nota un poquitín Ahora se nota Ahora la veo un poquitín Vale, vale, vale Vale Mola Ya me parecía raro Digo Si la sembradura Es automática Debería hacerlo Ella por sí sola Vale, vale, vale Guay, guay Esta La vamos a vender Hemos hecho el primo Sí, pero bueno Estoy acostumbrado ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Vale Toma Bueno, tampoco hemos perdido mucho Hemos perdido 1800 1800 1800 Vale, vale Yo por mí Perfecto Si está Si está Fertilizado Y va ahí para la piedra Perfecto Vale El camión 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 ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Bajando A ver si le da tiempo A bajar Y dar la vuelta Y subir Y le metemos ahí Haciendo un poco El toto Le dará tiempo A 0 Está hasta arriba Hasta los topes Ya verás Como se me queda parada Estoy viendo Bueno, capítulo largo Pero bueno Que quería probar esto Y lo voy a probar Aquí ya habrá acabado Ya, ¿no? Sí Hace rato Le doy al 3 Y empieza a andar A subir ¡Venga! Lo estaba viendo Me lo suelo hacer Casi siempre Como soy tan lento Como soy tan lento Para arribar el camión La remolque Luego hay un modo En el que si se te cae Fuera lo pierdes Si lo que eches A remolque Guay Lo que eches fuera Del remolque Lo pierdes Bueno, hay un modo Muy bueno De realistas Luego, bueno Luego está De pisar los campos Que se te estropean Que yo paso Porque si no No tendría campos Diez mil Diez mil Diez mil Diez, veinte Uf Lo va a sacar Lo va a sacar Lo que yo quiero No va a sacar lo que yo quiero A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a poner? No va a sacar lo que yo quiero Ni de coña Vamos a acercar este otro ¿Dónde estás? Que no te veo Voy a cambiar el Acebada No va a sacar ¿Probaremos con el arado? No, no, yo creo que no No voy a probar Ojalá me equivoque, pero No me salen las cuentas, eh Parece que es lo mismo La prueba no va a ser buena Un poquito más He gachado La prueba no va a salir bien Ya lo estoy viendo Ni de coña Aún Aún tengo miedo de que salga De que salga menos Mira lo que te digo Aún tengo miedo de que salga menos Porque aquí llevamos 13 13 y 13, 26 Ya lo te digo yo Aún va a salir menos Mirá lo que te digo Mirá lo que te digo Es que aún va a salir menos 26 Hombre, debería salir lo mismo Como mínimo lo mismo Debería salir Vamos a darle al tiempo Porque esto se ha sido un fracaso Brutal Brutal 17 Yo haría 17 Está más o menos Un poco menos De la mitad O sea, lleva hecho un poco más de la mitad 91 Sí Va a hacer lo mismo Sí, sí Va a hacer lo mismo Pero Nosotros A los mandos Brutal Volar la máquina Tío Mola mucho Vale Nos salimos de la máquina Y Camión Vaya fiasco Yo Sí, sí Va un poquito menos Un poquito más de la mitad Va a hacer lo mismo Va a hacer El 31 Qué pena La leche Pero bueno Estas cosas hay que probarlas Si no las pruebas No sabes como Qué pasaba ya Eso aquello amarillo Ves Fallo del Del juego Sí Ponemos la rotativa Bueno, pero bueno Lo que os acabo de decir Hay que probar Hay que probar Experimentar Y ver si sí Si no Por qué sí Y por qué no Hay que verlo Hay que verlo todo Lo del Lo del fertilizante Es Buah Bien cruzado Pero mucho, mucho Estaba convencido De que no lo había fertilizado Eso sí Ahí sí que se nota Ahí sí que se nota Yo lo he probado Y sí Se nota de Cuando le hechas y cuando Llevamos 22 ¿Cuánto llenaba cada tirada? 3.000 3.000 3.000 6 Mira el trozo que deja Bueno Ha dejado un poco menos Pero ha dejado Las ovejas como están Tienen que estar hasta arriba Tío Mierda Lo he puesto a 120 Me gusta Tenerlas limpias Tío No me gusta ver Toda esta Sé que hay algún Bot de De una De un cacharrado De estos que Pasan Y recogen Y creo que además Creo que es Que es real Que lo usan En este tipo de De trabajos O sea Me ha parecido ver Alguna foto real De Es como un aspirador Grande Robot Que va a subir Y lo he visto Lo he visto Alguna foto real ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Tú Tú La que te vas ¿Cómo has podido tirar Todo eso? Para, 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 para Si tengo la pala a cero Yo ¿Cómo están tirando tanto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué burrada? Por lo que me han tirado aquí 113, tío Oye Oye Me estáis trolleando Yo limpio Y vosotras mancháis Hacemos buen equipo ¿Eh? Qué buen 10 Ahora, adiós Ahí os quedáis Los árboles ¿Cómo van? ¿Crecen más o no crecen más? Bueno, aquellos que planté ya Estos yo Uh ¿Y esos? Ah, vale Estos son los que planté Vale, vale, vale Estos no Estos no crecen más Estos ya no crecen más Volaría que crecerían más, ¿verdad? O más gordotes O No sé Lo que sí me gustaría Que hubiera más Más Clases de árboles Solo tenemos esta, tío Esta Que sería Aquí estaría la marquilla Con los arbolitos Con los brotes Me gustaría que hubiera más Más especies de árboles No sé si habrá algún mod En el que haya otra Otra especie de árbol, tío Volaría mucho Eso sí Tiene que ser de estos rectos Para que la máquina Para que las colpien las coja Porque un árbol Por ejemplo Aquel Es distinto a este Aquel tiene hoja Hasta abajo Y este no Ya veis Yo creo que son distintos, ¿no? Yo creo que sí Sí, sí, sí Son totalmente distintos Esto tiene menos hoja Esto tiene más hoja Esto es un pino Este es pino Y este no Este no me acuerdo No sé qué será A ver A ver si lo pone A ver si lo pone aquí ¿Dónde estaba eso aquí? No Avedul Arce Roble ¿Veis? Estos Esto está recto Esto no lo puede coger la escorpión Y este Este igual sí Pero este no Este y este no lo cogen la escorpión Vale Vamos a ver un momento Paletes Plantones Para llenar la planta ¿Ves? Tengo este Este no Este es Este Este no trae el juego Esto no es ni modo Esto es todo real Del juego Solo trae este, tío Para plantar Y estos son álabos Pero esto Esto no se coge con Estos son Como si dijéramos Una hierba Que la coges Con esta máquina La coges con esto Aquí La coges con esto Esto es para los Desagradores De forraje Con esto coges el álamo Bueno, igual con alguno de estos También, ¿no? No, no, no No, me he venido arriba Es solo con esto Con esto coges el álamo Este es el arbolito ese que Que plantas Ese es con este Mira, ¿veis? ¿Veis el dibujito? Álamo Uy ¿En serio? Vale, ya he terminado La prueba del algodón El recuento Tenía 22 más 9 11 clavado Hace lo mismo Hace lo mismo cultivando Que sin cultivar Ya veis que Según vas echando Se va llenando Por donde echa O sea, no es como antes No es como en el 15 Que echabas Y caía Caía por igual Echabas donde echaras Ahora sí que reparte El grano Por zonas Mira, ¿ves que hemos hecho Tres muntos? Porque hemos llenado Una vez, dos veces Y ahora estamos llenando Una vez, la otra Qué pena Qué pena 31 402 No No, no hay mejora Vale, pues lo que estoy pensando Lo que estoy pensando Es en coger Una sembradura más grande Porque así te crece El campo Pum, pum En dos veces Te crece mucho Te crece Antes Bueno Bueno, realmente antes No, pero No sé cómo decirlo Te crece En vez de crecerte En tres o cuatro trozos Te crece Dos trozos No sé No sé explicarlo bien A ver ¿A dónde vas, compañero? A ver ¿Cómo os explico? Para que Podéis entender Mira, veis En vez de crecer En una Dos Tres partes Con una grande Crecería En dos partes Y recogerías En príncipe Supuesta Desbrozar Supuestamente Recogerías Desbrozar Esto se lleva Desbrozar Esto es Remolocha Azucadera Coño ¿Cómo era esto? Ah Vale, deja de hacer El tonto Vale, pues Prueba fallida Prueba fallida Mira, plantado Girasola aquí Prueba fallida Qué pena Me habría encantado Me habría encantado Ah Pues nada Hoja a la basura No tiene más hojas Prueba fallida Tío Me habría encantado Que habría sido Que habría ido bien A ver Ah, vale Estaba pensando Si comprar Espera un poco Dale un poco más atrás Te dejas la mitad Tenemos alguna Sembradora Bueno, la del juego Del juego Creo que hay Una grande Nosotros solo tenemos Este mod Esta Con esta sembradora Se pueden trabajar Los campos Además la máquina Se ofrece la posibilidad De sembrar directamente Sin necesidad de labrar Y arar previamente Yo pensaba Yo he dicho Joder, pero bueno Pero si aro O sea, si Labro Arar Si cultivo Si paso el cultivador Igual me crece más Pero no Ya habéis visto Esta tiene 6 metros Y esta tiene 15 Uh, 224 ¿Qué me estás contando? Esta 9 Compramos la cóndor esta Esto es un bicharraco Es un bicharraco ¿Cuánto le hace falta? 270 caballos Madre mía No No los tenemos No tenemos tantos caballos De hecho no tenemos ninguno 270 caballos Mira La más grande tenemos 145 caballos Uh, Dios mío Vamos a ver Tractores Cosechadoras Esa es la del Del pavo este ¿No? 270 caballos ¿No? JCB Vale, el más pequeñito Es este El que nos podría valer Es este Me molaría Que se pudiera ver Tarnet De alguna manera Y poder verlo Rotarlo Mirarlo por aquí Y mirarlo por allá Por allá Sería un detalle Aunque yo creo Que dije la última vez Que quería comprar uno Pero claro Una cosa es lo que Quiera comprar Y otra cosa es lo que Pueda comprar Con control de marcha atrás No sé lo que es eso Exactamente ¿Sí? Control de marcha atrás Control de marcha atrás Control de marcha atrás No hay nada No hay nada No hay nada Yendo con este Moveríamos ya Todo 225 289 Y porque Y porque compréis un camión Un tractor más grande No sembráis más rápido O sea La sembradora Tiene una velocidad Y es la que marca La velocidad Marca la velocidad La sembradora No el tractor Hombre Si el tractor es inferior A los caballos Que pide la sembradura Entonces sí que Sí que manda el tractor Va más lento Pero la sembradura Esta que tenemos Va a 19-20 Y aunque compres el tractor Más grande que hay en el juego La sembradura te planta Te sigue plantando a 19-20 O sea No penséis que Porque sea más grande el tractor Lo va a hacer antes No No Comprobado Comprobado por mí Os lo aseguro Vale Velocidad 15 kilómetros por hora Cabrita Estaba a 20 Sí pero Tiene El Casi Casi El triple De envergadura La del juego Ya veis que van Un poquito más lentas Este iría a 15 Y puedes decir Vamos Compro uno Que lleve El doble de caballos No Va a 15 Me parece poco Tío Estaba a 20 No sé Ya veremos A ver Lo que hacemos Ya veremos Lo que hacemos Con lo que tenemos Estoy en el 20 ¿No? Con el Vamos para allá Uy 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 Árbol va No Atajando A que me caigo Que os va ¿Dónde estás? Que no te veo Vacía Vale Vale Se ha justo Se acaba de llenar Ahora mismo Toalla Que pena Que pena Tío Mira a ver No pasa De 19 Osea 19 De 20 No pasa Vamos para el campo 20 Bueno vamos a dejar ya Llevamos una hora y cuarto Aquí vamos a plantar también cebada Bueno lo he dicho Prueba fallida Quería probar La verdad es que tenía Estaba yo con la mosca detrás de la oreja Llevaba tiempo Y hoy he dicho Hoy va a ser el día Hoy lo pruebo Si o si Bueno Aquí dejamos el capítulo Espero que os haya gustado Un saludo Y adiós